Hola, en este nuevo vídeo voy a explicarles un poco de álgebra. Voy a empezar dándole la definición de término. Después voy a explicarles qué es un monomio, qué es un binomio, qué es un trinomio y qué es un polinomio. Eso sí, no se les olvide darle like al vídeo, suscribirse y comentar. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Término. Término es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos no separados entre sí por el signo más o por el signo menos. Los elementos de un término son cuatro. Nuestro primer elemento es el signo. El segundo elemento, el coeficiente. El tercer elemento, la variable. Y el último elemento, el exponente. Es importante aclarar que el exponente puede ser tanto una letra como un número. Bueno, ya vimos qué es un término, ahora sí vamos a entender qué es un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos. Aquí podemos ver que tenemos un solo término. Al tener un solo término, se dice que es un monomio. Aquí tenemos dos términos. Al tener dos términos, tenemos un binomio. Aquí tenemos tres términos. Tres términos nos da como resultado un trinomio. Y cuando tenemos más de tres términos, en este caso tenemos cuatro, decimos que es un polinomio. Tengamos cuatro, cinco, seis o más términos. Se va a llamar polinomio. Entonces, nuestra clasificación de las expresiones algebraicas son monomio, binomio, trinomio o polinomio. Recordemos, se clasifican según el número de términos. Bueno, ahora veamos qué es un término independiente. El término independiente en un polinomio es el término que no tiene variable. En este caso tenemos dos polinomios. Tenemos un trinomio y un polinomio. Y vamos a ver cuál es el término independiente. El término independiente es el seis. ¿Por qué? Porque no tiene variable. Y en este caso sería el siete. ¿Por qué? Porque el siete tampoco tiene variable. Entonces, estos dos los vamos a llamar término independiente. Bueno amigos, espero les haya gustado el video y les haya sido muy útil. Como siempre, no se les olvide darle like al video. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones. Algo adicional, en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que descarguen un libro electrónico multimedia sobre álgebra. Es un libro que estoy escribiendo y lo pueden descargar desde mi página web www.diegorigami.com completamente gratis. Bueno, se despide usted nuevamente, Diego Origami.